muy buen día a todos y cada uno de ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico saluda el doctor gerardo y bueno ya después de superar y curarse de la pandemia de moda y el virus de moda ya estamos aquí otra vez con los temas psicoanalíticos así que bueno el día de ahora toca ver el álgebra lacaniana que para qué nos va a servir para qué sirve conocer estos 34 símbolos pues para de los matemas porque está de ya placa vamos a ver de lo que se tratan cuando vemos ahí las formulitas de lacan las fórmulas este por ejemplo el fantasma y todos los esquemas el r el l el grafo del deseo bueno esta guía de los matemas y esta guía de los símbolos nos va a ayudar a entender mejor todas las fórmulas lacanianas así que bueno empezamos con las a más así que en la mayúscula significa el gran otro en la mayúscula barrado el gran otro barrado por supuesto en la minúscula el objeto a la minúscula con una coma es el objeto a semejante pero pasamos con la s la s mayúscula bueno tiene tres significados a lo largo de la enseñanza lacaniana tiene tuvo tres significados bueno antes de 1957 la s mayúscula acaba el sujeto después de 1957 va a significar bueno va a significar el significante o bueno ese es el símbolo del significante y en los esquemas de SABE se refiere al sujeto bruto del placer la s mayúscula barrada es el sujeto barrado la s mayúscula con el número 1 el s1 es el significante amo o también se le puede nombrar el falo el la s mayúscula con 2 el s2 es la cadena de significantes o los sustitutos del falo la s minúscula va a ser el significado y luego sigue la s mayúscula y la a mayúscula barrada es el significante de la falta en el gran otro la s minúscula marca acá con entre paréntesis la mayúscula es la significación del gran otro o sea el mensaje o el síntoma pasamos a las otras letras de mayúscula significa la demanda de minúscula el deseo y la m minúscula el yo mua y ahora pasamos a las is la i minúscula es la imagen especular en el esquema r la i y entre paréntesis la a tiene dos significados una es la imagen especular en el grafo del deseo y también significa el yo ideal en el modelo óptico la i mayúscula su significado es el ideal del yo ahí lo vemos en el esquema r y la i mayúscula y entre paréntesis la a mayúscula es el ideal del gran otro que lo vemos en el grafo del deseo el pi va a significar el falo real el fi va a ser el falo simbólico el fi mayúscula el fi minúscula es el falo imaginario y el menos fi entre paréntesis va a significar la castración luego pasamos allá a las letras más conocidas de la can el s el r y el i que son los registros el s es el registro simbólico que aparece en el esquema r la r primero se llamó registro de la realidad como podemos ver en el esquema r y ya después se va a cambiar su nombre o ya la can cambia el nombre al registro de lo real y la i mayúscula es el registro de lo imaginario hay que distinguirla de esta por eso la importancia de saber cómo están cómo está el esquema y conocer los esquemas para no confundir las letras la p va a significar el padre simbólico el nombre del padre la p minúscula esta es una p minúscula es el padre imaginario y la m mayúscula va a ser la madre simbólica ahora las jotas menos la j en total el goce ya sabemos que es el lui-san en francés la j fi es el gocefálico la fi minúscula el gocefálico y la j con la mayúscula es el goce del gran otro y las menos conocidas en lacan pero también son muy importantes la e mayúscula el enunciado la e minúscula la enunciación y la b mayúscula la voluntad del goce esos son los 34 símbolos más importantes de la álgebra lacaniana o del álgebra lacaniana mejor dicho y que va a servir para poder entender los matemas y bueno también si quieren pueden este jugar va a ser un memorama o jugar a la lotería con los matemas una lotería lacaniana pues también va a servir para bueno aprendérselos y empezarlos a usar en la enseñanza de lacano y en el estudio de lacano así que bueno aquí está el álgebra lacaniana es una enumeración pero bueno sirve para tener el esquema completo y saber de lo que se trata cuando vemos ahí los símbolos y bueno por último un saludo a la bella argentina y el mate este vaso el mate vaso para tomar hoy esta mate está y bueno un saludo ahí a nuestros amigos argentinos que nos ven mucho argentinos, uruguayos este también de Chile, bueno de toda Sudamérica y a todos los que toman mate allá en Sudamérica un gran saludote gracias por vernos acá en México y allá también nos ven tenemos ahí muchos amigos, alumnos y muchos seguidores de Café Psicoanalítico y de Unifroy allá en la bella Argentina, en Buenos Aires, en Cava y ya cuando fuimos ahí nos paseamos por el buque bus y ahí anduvimos paseándonos en la bella ciudad de Buenos Aires y que bueno saludos en especiales a Ana y a Pablo también hay nuestros anfitriones allí cuando fuimos a Argentina y bueno pues un saludo tipo mate este allá a Sudamérica en general y a Argentina también gracias a todos nuestros colegas psicoanalíticos argentinos también a uruguayos y paraguayos y todos ahí chilenos con todo gusto les mandamos un abrazo y un saludo muy especial y que sigan estudiando y trabajando psicoanálisis y muchas gracias por su atención así que tengan un muy buen día como dice aquí Argentina gracias, un bonito recuerdo gracias y cuídense un corongo para estudiar matemas con bebida de mate mate para matemas así que ten bien, cuídense mucho y tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!